Andrew Lovers, buenas noticias, nos vamos a mover a una nueva casa en un nuevo vecindario. Allá viene, allá viene ya el camión con todas las cajas, los muebles y todo el asunto. Vamos a estar súper ocupados, pero es una casa súper bonita, súper grande. Vamos, vamos, vamos a desempacar y acomodar todo. Wow, esta casa es muy grande. Ay, los señores del camión de las mudanzas nos dejaron todas las cajas aquí tiradas en media sala. Bueno, por lo menos aquí ya acomodamos algunos muebles, las mesas, las sillas. Yo no sé, yo no sé, pero como que me está trayendo un poquito de recuerdos esta mudanza. Con la vez que me moví para un nuevo vecindario con las Sparkleys y nos salieron aquellos tipos de la curta. Pero bueno, aquí ya todos los que vamos a vivir aquí, los roommates, como quien dice, estamos aquí acomodando las cajas. Así que me voy a poner yo también a acomodar, porque no vaya a ser que mis roommates empiecen a decir, ay, André, no ha movido ninguna caja por estar ahí de youtuber, haciéndola ahí de video. Entonces yo, muy responsable, André Lovers, me voy a poner aquí a mover cajas también con mis compañeros. Uy, yo creo que ya las movieron todas. Wow, son bastante eficientes. ¡Cuidado! ¡Hay un terremoto! ¡Se está cayendo el techo! ¡Se está cayendo todo! ¡Cuidado! ¡Ay, no, hermosuras! ¡No, no, no! ¡No me digan! ¡No me digan! Lo sabía, lo sabía, lo sabía que esto me estaba trayendo recuerdos como cuando nos salieron los de la purga. Mi mamá siempre dice que en un terremoto tenemos que ponernos debajo del marco de una puerta. Ok, aquí me voy a quedar hasta que pase todo. ¡Uf! Parece que ya todo pasó. Todos estamos bien, todos. Ok, sí, a nadie le pasó nada. Todos estamos seguros. Tengo miedo. Bueno, pues aprovechando que todo pasó, yo me voy a ir a descansar. ¡André! ¡Están tocando la puerta! ¡Uy, pero quién puede ser! Bueno, vamos a abrir. Hola, soy el vecino. Solo quería ver si todos están bien después del terremoto. ¡Ay, qué fino el vecino, André Lovers! ¡Oh, sí! Estamos bien. ¿Y tú? Yo estoy bien. Entonces, si todos están bien, nos vemos más tarde. Ok, adiós. Fue que me pareció o ese tipo se veía extraño. Bueno, a mí me pareció bien, pero... Si vive en esa casa, es un poco extraño que tenga todas las ventanas así cubiertas como con madera. A mí no me pareció raro. No sé de qué están hablando. ¡Ay, se vino el aguacero! Bueno, yo tengo hambre ya. ¡Ay, sí, sí, sí! La verdad, yo también tengo hambre. ¡Oh, tenemos una pizza! ¡Uy, sí, sí! ¡Qué buena idea! Una pizza con esta lluvia y viendo tele. Vamos a ver qué están dando. ¡Ay, no! ¿Qué son esas noticias? ¿Un asesino en serie anda por aquí, por esta área? ¡Ay, no! Dice que tenemos que tener mucho cuidado y quedarnos en la casa hasta que nos avisen. ¡No les digo, hermosuras! Esto me trae recuerdos de la purga. Y ese vecino ahí ya me está dando un poco de miedo porque, no sé, se ve muy, muy sospechosa esa casa. Bueno, ya llegó ahí el muchacho de la pizza. Tengan cuidado, chicos, con abrir esa puerta para el de la pizza. Porque, ¿qué tal si nos pasa como el de la purga, que se disfrazó de pizzero y en realidad era el ladrón? ¡Ay, no, a mí ya me está empezando a dar miedo! Buenas noches, muchachos. Aquí está la pizza que ordenaron. Ok, ok, André Lovers. Yo creo que me estaba yo preocupando en vano. Era un muchacho muy agradable, muy amable. Y aquí ya mejor vamos a comer pizza deliciosa. Chicos, porque pareciera que el vecino nos está espiando. ¿Será? ¡Uy, sí, ahí está! Sí, 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 nos está espiando. ¡Ay, no! Pero ya se fue. Nos vio que lo descubrimos, que andaba ahí de chepito, y se fue. ¡Ay, no! Y ahora se fue la luz. ¡Rápido! Tenemos que encontrar el generador para volver a encender las luces. ¡Ah, sí, sí! El generador está en el garaje. ¡Ay, pero las puertas desde el garaje están cerradas! Bueno, pues entonces a buscar una llave. Porque por aquí tiene que estar la llave. Aquí en una de estas gavetas. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí tal vez en el cuarto de los chicos. No, no hay nada. ¡Oh, pero ya llegó la luz! ¡Qué bien, qué bien! Y ya aquí todos mis roommates están cansados. Dicen que se quieren ir a dormir. Entonces yo creo que es una buena idea. Me voy a ir aquí al cuarto de las chicas. Y vamos a ver. Estamos cansados, hermosuras. Yo creo que nada más nos estamos poniendo preocupaciones en la mente. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a la casa? Creo que estamos soñando. ¡Uy, no! Se están oyendo ruidos extraños. Los estoy viendo. ¡Ay, es el vecino! ¿Qué soy yo ahí como un niño riéndose? ¡Y viene del cuarto de juegos! Tenemos que ir a revisar. Bueno, pareciera que el bebé se está riendo, pero no sé. Tal vez necesite ayuda. ¡El vecino nos está espiando otra vez! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos al cuarto de juegos! ¡Ay, no! Está cerrada la puerta otra vez. Ok, ok. No hay tiempo que perder. Vamos, vamos a buscar una llave. Tal vez aquí... No, no. Ay, yo tenía esperanzas que nos hubieran dejado ahí esa mesita muy conveniente. Pero no. ¡Ah, yo creo que ya la encontraron! Esta chica encontró la llave. ¡Qué bien! Ok, ok, perfecto. Ay, yo creo que esa puerta no estaba ahí antes. Pero bueno, vamos a ver. Tal vez el bebé esté ahí. ¡Ay, no! ¡El vecino! ¡Ay, ahora sí se volvió malvado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya ni siquiera está fingiendo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que correr! ¡Ay, no! ¿Por dónde me escondo? Esta ni siquiera es la casa que conocemos. Este es otro. Como, no sé. Es como otra dimensión de la casa que no conocíamos. ¡Auxilio! ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, no, hermosuras! Yo no creo. No sé, no sé. No sé dónde me voy a mover. A qué casa. Porque ya tengo muchas malas experiencias. Con eso de moverme a nuevos vecindarios aquí en Roblox. ¿Y dónde está esa llave? Necesitamos encontrar... ¡Ah, bueno! Aquí hay una. ¡Ay, qué súper, qué súper! Ok, ¿cuántas nos faltan? ¡Seis! Tenemos que encontrar ocho llaves para poder salir de aquí. ¿Y qué son esos ojos? Si son murciélagos, yo no sé qué voy a hacer. Porque a mí no me gustan los murciélagos. Yo creo que el vecino era del que estaban hablando en las noticias. ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, no! Que no me vea. Que no me vea. Que no me vea. Me va a ver, me va a ver. ¡Sí, sí, sí! ¡Me vio, me vio, me vio! Ok, ok. Ok, ok. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde me escondo? Ok, yo creo que aquí ya no me puede ver. Creo, creo que no puede bajar. ¡Ay, sí, sí, sí puede, sí puede! ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Vamos a revivirnos, Andres Lovers, para ver cómo termina esta historia. A ver, ¿qué pasa con ese vecino fisgón que nos tocó? Bueno, no, es que lo peor de todo es que no es solo fisgón. Lo peor de todo es que es un matón. Eso, eso es el problema, hermosuradas. Un vecino ahí que anda de chepito, pues ni modo. ¿Qué se va a hacer? Pero, ¡ah, ok, ok! Abrí esta puerta. ¡Súper, súper! Y dice ahí, exit. Quiere decir salida. ¡Ay, no! Yo creo que fue un sueño. ¿Será que fue un sueño? ¡Lo logramos, Andres! ¿No era un sueño? ¡Ah, parece que no! Parece que no era un sueño entonces, porque... Bueno, aquí mi roommate dice que lo logramos. Parece que entonces sí pasó, sí fue, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¡Ay, se metió alguien! Se metió alguien a nuestra casa. ¡Llamemos a la policía, Andres! ¡Ay, no! ¡Oh, ojalá no haya sido el vecino! Hermosuras, la verdad no sé qué está pasando. Pareciera que no fue un sueño, porque aquí mi otra roommate dijo que lo habíamos logrado, que habíamos salido de ahí. Pero, pues, ¿ahora qué pasó? ¡Ok, llegó la policía! ¡Ay, qué bueno! Ya, ya me siento un poco más segura. Ya, ya con la policía aquí, pues, ya no hay mucho problema. Nada más le decimos que arreste ahí al vecino, que es el matón que andan buscando. Y, perfecto, perfecto. ¡Un momento! ¡Estos no son policías! ¡Son policías corruptos! Yo creo que están ahí en confabulación con el matón. ¡Ay, no, hermosuras! Ni para qué los dejamos entrar. ¡Ok, ok! Vamos a tener que pelear. ¡Qué bueno que todavía queda esta chica aquí de mi team! Porque yo, a mí me tocó ser doctora. A mí no me dieron bate. Me dieron estos primeros auxilios. Voy a ir a ver, voy a ver si puedo cuidar a la chica. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¡Yay! ¡Yay! Ya venció a uno de los policías corruptos. ¡Ok! Venció al otro. ¡Súper, súper, súper! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Ay, no! ¡Pero ahí viene otro! ¡Quedaba otro! ¡Uy! ¡Nos tiró una de esas bombas de gases lacrimógenos! Que lo ponen a uno así como los ojos le arden y todas esas cosas. ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos vinimos para este vecindario? ¡Ah! Ya no puedo ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ay, no! Dice ahí que si cuando se encienden las luces quedamos bajo la luz, entonces nos destruimos. Ok, ok, aquí estoy segura. No, no se encendió la luz donde estaba yo. ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¡Es el vecino! ¡Otra vez! Y es que... Ok, parece que está jugando juegos con nosotros, dice. Los juegos del calamar, yo creo. Bueno, dice que vamos a jugar el último juego, que se trata de que nos sentemos aquí en la mesa. Ok, dice que si tenemos una tarjeta negra, estamos seguros. Pero que si tiene rojo, entonces hay que tener cuidado. Uno, dos, tres, voltea la tarjeta. ¡Ay, no! Mi amiga tiene tarjeta. Ok, pero me pusieron a votar. Ah, qué bien. No, yo voy a votar porque se quede. No quiero que se vaya. ¡Ay, no! Dice el matón que no se vale. Bueno, bueno. ¡No! Dice que entonces ahora va a venir a él tomar las cosas en sus propias manos. ¡Ay, auxilio! ¡Ay, no! Es como un ovi. Bueno, pues aunque sea por aquí nos escapamos. Yo no sé. Vamos aquí como por las cloacas. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Algo está pasando aquí, hermosinas, porque me tocaron las aguas tóxicas y no, no me hicieron nada. Es como que los obstáculos no nos destruyen. ¡Ay, no! Pero ahora estamos aquí encerradas. Y... ¡Ay, no, 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 no! Dice el vecino que caímos en su trampa. ¡Ay, se hizo gigantesco! Ok, ¿con qué peleamos? ¿Con qué peleamos? No sé. Aquí cae como una bola gigante, pero... Bueno, ahí parece que le está bajando la vida. No sé, hermosuras, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Pero lo importante es que le está bajando la vida al vecino malvado. ¡Y ya, ya, ya casi, ya casi lo vencemos! ¡Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer! ¡Y cayó! ¡Woo-hoo! Ok, ok, ajá, otra vez. Era un sueño. Yo creo que era un sueño en un sueño. ¡Ay, no! Bueno, hermosuras, no importa, no importa. Ah, no, 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 no. Me está diciendo aquí la chica que no era un sueño. Yo creo que el vecino en realidad era malvado. ¿Dónde está? ¡Ay, sí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está espiándonos todavía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!